Y que venga el sentimiento Venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Puro cumbanero, puro cumbanero Puro cumbanero, puro cumbanero Venga, venga, suave, suave, suave Sí Nuevamente Venga, cumbanero Puso chingón Hasta el cielo A mi jefe Mis leches Siempre recordado Jamás olvidado Su chamo el pampo Sí Oye, siempre cumbanero El sentimiento que sentí en mi corazón Elice, Pedro y Jessy Venga, venga, venga Tú has llegado a liberarme Caminando, caminando Me encontré una rosa En cada petro le decía Solo bastón Lupe La más hermosa Con mucho amor Te ponte el diablito Oye, con que malas no seas Hoy, mañana, siempre Mala Mala Estrellata del éxito La banda de antaño Reyes del maldito imperio Sonra Yudi Castillo Príncipe Sombra USA Queijado Gloria Luna Buñeca Brea Marquitos Play Yaritza Terco Matito Emilio Bravo Silver Kid Inquietes Mockes NINJG Dreamer Princesa María Andrés Producción Yai Capolín Sonrisas Cruzito Belchadí Funky Chamele Quiero que seas Mi chamaco Lossi Puras desayotas Puras desayotas Puras desayotas Venga Mi chamaco Lossi Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Venga Y una más Para Juanito Lai El lente Más cachondo Quiero otro cachito Ahí le mata el cachito Hay temas Sin salivazo Los poderosos de la cumbia Y en Zacapés Hay en San Agorio Zacapés Pinchas Máquinas Gutiérrez Hoy nos recordamos Poderosos de la cumbia Ya se acabó El sufrimiento Que sentí en mi corazón Toda la vida Yo soy Apodado La máquina sensible Para que nadie te puede parar Aquí donde quiera Siempre te vamos a apoyar Los adictos al texto Siempre que un balón Siempre que un balón Se ha Lo más Máquinas Vanguardia Disney Cachorro Samuel Díaz Exbray Coteca Castillo Cindy Eliana Diana Erika Fernando Y el Pequeño Y el Pequeño Y el Pequeño Toda la vida Comaneros Hoy, mañana Siempre Para el niño Y sus morridos Leslie y Betty Aza Gwemblaze Aza Gwemblaze Junto a ti Solo existe Alegría Tú eres Esa luz Que me guía Sentimientos Siempre soñaba El más grande Sobrevive Entre los grandes Mi nombre se escribe Llegaron los exclusivos Los exclusivos De La Inland Y le escribe Carlos Arturo Hasta La Inland City Mi chamaco Pero Échale Berito Échale Berito Échale Berito Berito García Venga a las frases Tócale que 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 Tócale Y una más Eduardo Rojas Hoy nos acompaña Rocío Records Ahí está mi carnal Rocío Records Échale Manolito La gente de Ecuador Digan lo que digan Hagan lo que hable Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón No 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 No